... Para la Escuela de Música hoy es un día muy importante... ...para el alumnado infantil de la escuela... ...porque hoy muestran su trabajo... ...todos los pequeños artistas de nuestro centro... ...están esta tarde hoy aquí en el Teatro Vitorio de Agüero. Hoy hemos hecho una habitación de danza y lo he pasado genial. Me llamo Carla y he tocado el violín. ¿En dónde pueden estar? Pues yo no lo sé. ¿Por qué deben estar? ¿Por aquí? A lo mejor pueden pasear. Sí, pero es que ya llevan un montón de años que no vienen. Me preocupa. Llevan 30.000 meses, ¿no? Sí. ¿Dónde pueden estar?